¡Ahhhh! No, no muchacho a ver si me pueden prestar una platica ¿Otro vez? Hace dos años te prestamos $7500 Es que es que ya te olvido No, no se me ha olvidado, es que más tiempito ¿Tiempito pa' qué amigo? No, pa' que se me olvide Yo soy un potero y trabajo con la mocha Me dicen el moreno y cargo un pulpo de remolocha Pampas, yuca y chirimoya Todo eso cargo con la mocha No le trabajo a nadie hasta tan tarde Me tomaré una gaseosa porque Toda la plata del pasaje fresco Me tocó irme a pie Mamado, llego a la casa y pongo los pies en un balder Y un paladiario al que yo la debo Me viene a joder Viene a joder No tengo plata y yo me voy a esconder A la orden El moreno está Él no está No, 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 no El moreno está Él no está No, 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 no El moreno está Es otro día trabajando con la mocha Y yo sigo aquí cargando el pulpo de remolocha Plata preste para salir con la morocha Ojalá no tenga locha No le trabajo a nadie hasta tan tarde Me tomaré una gaseosa porque Toda la plata del pasaje fresco Me tocó irme a pie Eso es bueno para lavar Y mamado, llego a la casa y pongo los pies en un balder Y un paladiario al que yo la debo Me viene a joder Me viene a joder No tengo plata y yo me voy a esconder Eh, 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 eh ¡Y a la orden! El moreno está Sí Él no está No, 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 no El moreno está Vuelva mañana Él no está No, 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 no Él no está Él no está Sí Los de Colocos Están al realizar Por favor ¡El Moreno está!